El Clásico Esto recién empieza, pero bueno Ya la semana Trabajamos para llegar bien Al partido del domingo, así que nada Va a ser un partido muy duro Porque ellos también tienen Buen equipo y Se hace fuerte el local, así que bueno Nosotros tenemos que tratar de Hacer nuestro juego y tratar de lograr Traer los tres puntos Bueno, vino bien esta semana de fecha libre Para prepararse, para enfocarse Para corregir algunas cosas que No te gustaron del equipo, que no gustó del equipo Sí, sí, por eso Estuvimos dos semanas para trabajar Para corregir los errores Del partido, así que Ojalá podamos traer los tres puntos ¿Cómo pegó Puertas Adentro Este arranque, porque no era el que esperábamos Me imagino que ustedes tampoco ¿Y cómo analizaron Puertas Adentro? Yo creo que nadie esperaba Nadie esperaba el arranque, el campeonato así Pero bueno, esto se sale con trabajo Así que hay que seguir trabajando Porque tenemos equipo Solo hay que acomodar unas cosas Y corregir unas cosas Para poder lograr Empezar a sumar los tres puntos ¿Crees que el clásico puede ser Un envión anímico importante Para arrancar y demostrar El verde que nos tiene acostumbrado Que va al frente Que nos mostró el torneo pasado? Sí, sí, por eso Aparte justo Se dio esta fecha que jugamos el clásico Sería lindo empezar Ganando para empezar a sumar Porque yo creo que Ya hay mucha diferencia de puntos El primero que estamos nosotros Sin sumar todavía Bueno, sería lindo arrancar Con Sumar los tres puntos Un clásico que va a ser muy duro Bueno Se viene una B complicada Decías vos Ya tienes a Miguel nueve puntos Muchos equipos que se prepararon muy bien Recién hablábamos con Gutiérrez Que ya también le tomaron un poco La manera de jugar ¿Crees que va a ser muy duro? No, por eso te digo La B siempre Es duro Porque hay muchos equipos Que se armaron bien también Y bueno San Miguel yo creo que Es uno de esos Así que Por eso está ahí arriba La verdad que Nosotros tenemos que pensar en nosotros No tenemos que pensar en otro equipo Así que nosotros tenemos que hacer Nuestro trabajo Y empezar a sumar ¿Qué crees que tiene que mejorar? Que tiene que Reforzar el Tuzangó Para mostrar otra cara Y para salir adelante Yo creo que tenemos que corregir Algunos errores Que no tenemos que cometer Porque Esto Dos partidos Que jugamos Creo que cometemos errores Que no podés cometer Porque la pagás caro Y bueno El otro día con comunicaciones Se dio de vuelta Así que nada Por eso te dije que Todas semanas Corregimos unos errores Trabajamos bien Y bueno Ojalá podamos llegar bien Para el domingo Que va a ser muy duro Y bueno Ojalá podamos Sacar la mufa ahí Bueno y un mensaje Para el hincha del verde Que está prendido Siempre de otro lado No que nos sigue apoyando Como siempre Creo que Como te dije Hay equipos Hay jugadores Así que Esto lo tenemos que sacar Todos juntos Muchas gracias No 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 Gracias por ver el video.